Si pudiera con tu piel me haría una camisa y con la brisa de tu aliento haría mi aire predilecto Si pudiera con tu voz haría una canción de amor y con el brillo de tus ojos haría mis rayos de sol Si pudiera con mis manos te bajaré el cielo a pedazos y pondría las estrellas para caminar sobre ellas Si pudiera creerlo pararía el tiempo en el reloj para amarte suave y lento y nuestro amor sería eterno pero no, no, no puedo solo soy un soñador que quiere arañar el cielo con la punta de los dedos Si pudiera correría a tu lado y te daría en un abrazo el alma entera y lo mejor de mi poesía Si pudiera cambiaría en un instante nuestras vidas y empezar los dos de cero y construir un mundo nuevo pero no, no lo puedo solo soy un soñador que quiere arañar el cielo con la punta de los dedos Si pudiera correría a tu lado y te daría en un abrazo el alma entera y lo mejor de mi poesía y lo mejor de mi poesía Si pudiera cambiaría en un instante nuestras vidas y empezar los dos de cero y construir un mundo nuevo y construir un mundo nuevo si pudiera cambiaría en un instante nuestras vidas y empezar los dos de cero y construir un mundo nuevo y construir un mundo nuevo y construir un mundo nuevo Un lado y te daría, en un abrazo el alma entera Lo mejor de mi coesía si pudiera, cambiaría Y empezar los dos de cero, y construir un mundo nuevo Pero no, no lo puedo, solo soy un soñador Que quiere arañar el cielo, con la punta de los dedos